La industria uruguaya a la cual le dedicaremos hoy el programa Nace, miren ustedes, casi de una casualidad Vamos a conocer una historia de la cual nuestros abuelos siempre hablaban El inmigrante, en este caso un italiano, empezó desde abajo Hoy hay una empresa que es líder en su rubro en nuestro país La pequeña empresa metalúrgica fundada con gran sacrificio por aquel inmigrante italiano Don Pedro Merla, recibió un día el pedido de alambre Para la fabricación de cepillos Eso cambiará su historia y vamos a transitarla hasta nuestros días Cuando la industria familiar tiene proyección ya a nivel internacional Inmigrante italiano Llegamos acá a América en el año 48 Estuvimos radicados tres años en Buenos Aires De ahí estuvimos un año en Rocha y después nos afincamos en Montevideo Tenemos el orgullo de tener eso, de habernos forjado un país Que abrió las puertas al mundo y recibió a todas esas personas que vino con ganas de trabajar Y a traernos nuevos valores Esos inmigrantes que vinieron hace muchos años acá A formar el país Porque, vamos a decir, las bases del país las trajeron los inmigrantes No podemos cambiar esa historia Y en esa época él trabajaba en la compañía de envases Y de noche fue armando lo que fue el inicio de todo Un pequeño tallercito Después con el correr del tiempo Empezamos a manejar otro tipo de actividad En el rubro siempre metalúrgico Fabricación de ondulines, grampas Que fueron los rubros con que empezamos Esta empresa empezó en un local que tenían en el barrio Villa Española Antes era avenida 50 metros Donde hoy es la actual José Pedro Varela Era un predio, era grande Pero era como para empezar, como para los primeros años Yo entré de mecánico Para que ustedes se den una idea Una fábrica familiera ¿Por qué? Porque era el padre, el hijo, la esposa, el hermano Y así fue como empezamos Empezamos, en aquella época los cepillos se hacían todos con piazaba No se conocía la fibra sintética La mayoría de las cosas se hacían artesanalmente Se trabajaba más que nada con madera Y piazaba, le decíamos nosotros Eran más que nada escobillones y alguna escoba rústica Escobas más bien rústicas Estaba la sesión grapas Se hacía laminado Se cortaba el alambre para los cepillos de alambre Se hacía broche cel Se hacían arandelas de presión Chavetas Broches Era un entorno de una fábrica que era un taller Que era un lujo, se fabricaban las máquinas Pero era un conjunto entre la empresa Y los que trabajaban Los que trabajaban querían a la empresa En el interín nosotros fuimos con la inquietud de querer cambiar Vimos que en otros lugares se podía hacer cepillos y escobas con fibra sintética Y empezamos a incursionar en ese campo Y con el tiempo fuimos incorporando maquinaria Maquinaria en principio usada Uno de los factores de crecimiento se dará años después Cuando aparecen los primeros materiales plásticos como materia prima Eso exige renovar la vieja maquinaria que ya había dado lo suyo Un viaje de Don Pedro a Austria marcará un salto cualitativo No solo hacia lo interno de la empresa Sino también dentro de lo que era el mercado y la competencia de la época Cuando entré Había unas máquinas que habían traído en desuso Y había que entrarlas a poner a caminar Don Pedro, Miguel, iban a comprar máquinas usadas Y se refaccionaba todo ahí en la mecánica Se hacían las inyectoras Lo que viniera, una rotativa En el año más o menos 78 Se trajo la primera inyetera Y se empezaron a trabajar con moldes Las bases Y se empezaron a hacer los primeros monofilamentos En una estresora fabricada casera Con una caja a cambio de un trator Y equipo también hechos por nosotros Todo apulmado Y estas máquinas que pudimos traer Eran máquinas con sistema de banda Que fue una etapa intermedia Entre las máquinas mecánicas Y las actuales electrónicas Y ahí se empezaron a hacer los primeros hilos Y se empezaron a fabricar Las primeras escobas de plástico A partir de los años 80 De la década del 80 Se empezó a trabajar más pensando En la industria del plástico Los dueños de la empresa viajaban mucho Traían ideas de otros lados Traían maquinaria Era interesantísimo De verdad era interesantísimo Una novelería para todos nosotros Para los empleados Estar viendo todo el movimiento Del pasaje de la madera al plástico El plástico coincide en un cambio estructural de la empresa Porque muchas de esas cosas Que se fueron haciendo Se fueron dejando Para poder trabajar Más en la parte de plástico Y ahí me di cuenta yo Cuando se empezó a precisar Más personal de oficina Más elementos para trabajar con más rapidez Que me di cuenta que empezó A crecer mucho la empresa Cuando apareció la doble barrido Que le hicieron a la máquina Que estaba ahí en la entrada Se abrazaron Eso es como si lo estuviera viendo Pablo y Miguel Y daban vuelta en giro Daban vuelta en giro Que era una alegría Fuimos los primeros en hacer escoba de plástico Pedro Merla fue más que el fundador del emprendimiento Fue inspirador Y a su manera transgresor e innovador Sirviendo de ejemplo para todos los que lo rodeaban Y siendo hoy recordado con profundo sentimiento Por quienes lo conocieron El espíritu de don Pedro siempre fue Innovar y aventurero al extremo Tenía una visión de las cosas a elaborar Una visión del negocio Increíble Realmente muy, muy inteligente Y don Pedro era un millonario Era el hombre que empujaba Era el hombre que iba adelante Dijera a él Vamos a hacer las cosas bien Para que quede más o menos Eso siempre me quedó grabando Fue una persona que Muy innovadora Muy transgresora De crear De hacer Del hacer De eso De meter mano en todo No había un problema sin solución De lo que fuera De máquinas, de trabajo De lo que fuera Don Pedro Se incursionó, no me acuerdo Cuando estaba en cepillería Acá trajo una máquina Zabraski Que fue la primera máquina Que se hizo exportación a la Argentina Se hacía la 181 Trabajaba 24 horas La máquina alemana Estaba continuamente Continuamente innovando Y pensando en cosas Que Para actualizar No podía estar Nunca tranquilo A él ya Desde los principios A él le gustaba reciclar Sin que Sin que estuviese Toda esta movida Que hay hoy por hoy De reciclar A él ya le gustaba reciclar Y de traer cosas Que eran desconocidas De un pionero Pionero de América Se le podría decir ¿No? Es digno de admirar Es Es digno de copiarlo Y todo lo que yo aprendí De él Traté de aplicarlo En mi vida Para mí Don Pedro Como persona Inigualable Todo ese tipo de cosas Me fue marcando Sin ninguna duda Es decir En el correr Del tiempo Uno fue Valorando Lo que él hacía Y tratando De imitarlo Y mejorarlo Para tener Una escoba Finalizada Y terminada Para que llegue Al público Con muy buena calidad Hay que estar En muchos sectores Y hay que Supervisar Muchas cosas A la vez Como Materia prima Máquinas En fin Que el producto Real Y final Sea lo mejor Que haya en plaza Y para eso Se necesita Una coordinación De todos los sectores De la empresa Donde hay que Coordinar Cinco sectores Diferentes Para que salga El producto terminado La empresa Está conformada En varias sesiones Cepillería Donde se hace El armado Final De las escobas O de cepillos En la parte De inyectoras Donde se producen Las bases Para esos cepillos La parte De monofilamentos Donde se produce El filamento Para hacer Las escobas En la parte De mecánica Hay una parte De recuperado De que se trabaja Para poder Aprovechar Los desperdicios De la empresa Y volverlo A recuperar Cuando entra La materia prima Reciclada Viene En granos Que hay que Procesarlos Y de ahí El producto final Que sale De muy buena calidad Una de nuestras Prioridades Siempre ha sido El tema Del reciclado Para nosotros Es muy importante Transformar Nosotros tratamos De dar Un segundo uso Al plástico Y acá el plástico Es todo Es todo plástico Y eso es importante Porque Debería ser considerado Por toda la gente Que esta es una empresa Pionera En el reciclado De plástico Y ver el producto Y ver el producto final Y ver de donde sale Es algo Que no se puede Ni creer Una transformación De algo Que alguien descarta De que el uruguayo Descartamos Y que le podemos Dar una segunda oportunidad Y convertirlo En algo De muy buena calidad Los procesos De producción De hoy Tienen una complejidad Que está marcada Por la calidad Final De los productos La conciencia De que se está Trabajando Con plástico Marcó el rumbo De una empresa Responsable Con el medio ambiente Reciclando materiales O innovando En la búsqueda De productos Biodegradables Nuestro desafío En la actualidad Dentro de la innovación Es tratar De sustituir El derivado Del petróleo Que es de donde Sale el plástico Por un producto Por un bioplástico Va a ser Con Con cáscara De arroz Estamos tratando De fabricar Un nuevo Insumo Una nueva Materia prima Para fabricar Nuestros productos El trabajo Del presente Está pensado Hacia el futuro Con aquellas Viejas herramientas Que dejó Don Pedro No tangibles Como la dedicación Al trabajo Más los implementos Tecnológicos Esta empresa Está sentada En la proyección Hacia el futuro El seguir siendo una empresa familiar Es un valor agregado Para la compañía Genera identidad Y reafirma El objetivo De seguir produciendo En Uruguay Enfrentados a nuevos desafíos Como el de la globalización Y la competencia regional Lo más complicado En el rubro nuestro Hoy Es La competencia Del Mercosur Llámese Argentina Brasil Sobre todo Brasil La competencia Es muy dura Es muy difícil Somos un país caro Para hacerles una idea Nosotros por ejemplo En este país En Uruguay Tenemos una hora Producción Máquina Que se Hay un número Que es Por ejemplo Que sale 347 pesos Una hora Máquina Un operario Hora máquina Un producto Y ejemplo Brasil El coeficiente Es 80 O sea que El 347 que tiene Uruguay Estamos compitiendo En el resto del mundo Con un país Como por ejemplo Brasil Que tiene 80 Y ver Que este país No apoye la industria Eso me duele Me duele Porque únicamente Tenemos Un mercado muy chiquito Pudiendo Tener El 100% Del mercado Y darle trabajo Acá Donde trabajan 30, 40, 50 personas Que estuvieran trabajando 150, 200 personas Si uno En el país Que vive No tiene puesta La camiseta No 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 se avanzan Ser parte De una industria uruguaya Es Ser parte De De darle una mano Al país Es muy importante Digo La mano de obra uruguaya Es un crecimiento Es un crecimiento Hacia las personas Y hacia el país En realidad Hacia los jóvenes Y cuando uno ve Que hay un emprendimiento Que es Nacional Y familiar Hay que defenderlo Y atenderlo Sin duda Es un crecimiento Es un crecimiento Del país En realidad Es para que el país Crezca Si queremos estar Al nivel De otros países De Latinoamérica Y de Europa También Que así Es como se hace Grande Un país Básicamente Cuando empezamos Fue primero Con Argentina Que era lo más Lo más accesible Que había en su momento Después Se fue expandiendo Y hoy ya estamos En otros mercados Actualmente Nosotros estamos Exportando a Paraguay A Perú A Chile Y estamos tratando De conquistar Nuevos mercados Como ser México Y Bolivia Estamos tratando De avanzar Hacia otros lugares De América Con perspectivas De 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 Cubrir bien El mercado interno Y Consolidarnos En la exportación Pensamos que La exportación Es algo que nos va A brindar Más trabajo Podemos hacer El triple De producción Que estamos haciendo Por lo tanto Podríamos Cumplir Con las necesidades De otros mercados Y estamos A la altura De cualquier Mercado De tipo europeo O de tipo nacional Para mí El nivel de calidad Que tiene Pedro Merla Es el 100% Porque Donde salga Un 99% Ya el producto Se tira para atrás Inclusive En el tiempo De las grampas Cuando fabricábamos Grampa Lográbamos Lográbamos Que los que nos Compraban Las grampas Nos compraban A nosotros Por mejor calidad Que lo que importaban Pedro Merla Fabrica Escobas Cepillos Con un nivel Que no tiene Nada que envidiar A otras escobas Cepillos De Europa De América Porque primero Que fue pionera En América del Sur Y a su vez Tenemos una gran variedad Para ofrecer Al mercado Tanto el interno Como el exterior Y competimos Perfectamente Con una calidad Y con tecnología De punta En las escobas Siempre estamos Trayendo escobas De otros lados Mirando Para siempre Tratar de mejorar La calidad Y que sea nosotros Lo mejor Que se pueda Vender en plaza Yo cuando veo En la calle O veo Producto de Pedro Merla Me pongo la mano En el pecho Y digo Este producto Salió donde yo trabajo Nosotros tenemos Diseños y modelos De escobas Que otras fábricas De escobas Del mundo Han venido a verla Porque Como que es Muy innovadora Son diseños Exclusivos Acá tratamos De que el calor humano Se transmita El producto final En esto no hay misterio Es trabajo Trabajo Y más trabajo Lo que yo nombro Cuando estoy fuera Cuando me preguntan Algo de la empresa Destaco La calidad Y la gente En Pedro Merla Yo diría Lo que se destaca Es La vinculación Que nosotros tenemos Independientemente Del tema Ecológico El tema Industrial El tema Cliente Venta Lo que sea Es el 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 Convivir Internamente El día a día Con la gente Nuestra Con la gente Que trabaja Con nosotros Ese es El 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 Sentimiento Base De hecho Cuando decimos Empresa Familia Nosotros consideramos Familia A la gente Que nos rodea Que nos apoya Cuando me fui A la fábrica Eso lo tengo Tan presente Nos abrazamos Con Miguel Y lloramos Los dos Lloramos Como chiquilinos Los dos abrazados Siempre me sentí Digo Con el transcurso De los años Parte de Merla Ya te digo Lo siento Como parte De mi familia Siempre estuve Muy cómoda Me gusta el trabajo Que hago Siempre me gustó El valor De la humildad Es una de las características Importantes Y que los hace grandes O sea La grandeza Justamente Es la humildad De las personas Y eso creo Que es muy característico También del uruguayo Cuando entré A trabajar En Pedro Merla Lo que más me impactó Fue el calor humano Que había en la empresa Siempre se atendió A la persona Siempre se destacó Cada Cada integrante De esta empresa El don de gente Que tenía Don Pedro Don Miguel Llané Bueno Toda la gente Que estaba en la dirección De la empresa Y que eso se trasladaba Hacia las personas Porque las personas Se contagian De los patrones Eso me Me dijo Estoy en el lugar indicado Y acá no me voy Aún ahora Que estoy retirada Que ya me jubilé Me siento Parte De acá De esta empresa Porque Han generado Como una Verdaderamente Como lo que nosotros Queríamos sentir Como una familia Las comidas Que se hacen ahora En fin de año Que nos juntamos Se llaman A las personas Que ya trabajaron Con eso Es una comunidad Es la comunión De parte De la vida Con la vida nueva Vi crecer A las chiquilinas Que hoy Las que deciden En la empresa Que eran muy chiquitas Y otras Y otras Las tuve En los brazos Así que Este Si Me siento Parte De esa familia Cuando deciste Que mi señora Me decía Vos estás enamorado De la fábrica La esencia Que transmitió Don Pedro Por suerte Don Miguel La continuó Por suerte Yané La continuó Lo llevan En la sangre Y Esa hidalguía Y esa Esa gana De llevar Todo adelante Es contagiosa Y yo trato De aprender De todos ellos Y lo que me llevo Es La muchacha Del cariño De la gente Digo Tengo Muy buenos compañeros Tengo Muy buenos compañeros Eso me lo llevo Muy adentro Pedro Merla Para mi Es Referente De todo De vida De familia Es mucho Es mucho Es todo Más bien Muchos años De trabajo Y Y Una gran satisfacción Yo di mucho Por la empresa Pero Me siento Retribuido La fábrica Fue parte De mi vida Yo trabajé 22 años Acá Para mi Fue parte De mi vida Pedro Merla En mi vida Es fundamental Para poder Para poder Para poder Transmitir Poder Comunicar Y poder Hablar con la gente De que estoy en la mejor empresa del país De productos reciclados Y de industria uruguaya Crié a mi familia Crié a mi familia Tengo dos hijos Pude tener Un pasar Razonable Dentro De un trabajador Se lo debo a ellos Me encanta Me siento En ese sentido En la parte Laboral Esto fue precioso Para mi Pedro Merla En mi vida Es Una historia Una historia de vida Fue una escuela Una escuela de vida Muy Fue y sigue siendo Porque digo La verdad que No pienso abandonar Muy importante Muy importante Pedro Merla Un nombre Que todos asociamos Con un artículo De uso cotidiano Pero que no sabíamos Que había atrás Ese nombre Hoy sabemos Que fue Quien contagió A quienes Trabajaron con él Y a quienes Le sucedieron De esa dedicación Al trabajo Que le permitió Forjar una empresa De proyección Nacional Y regional La próxima semana Los vamos a invitar A conocer Otra industria uruguaya Trabaja Gracias por ver el video.